Isaac. Isaac, es hora de salir. Hey, pues buenas a todos, yo soy Jack, espero que esta pasara una maravilla, estamos nuevamente en The Bind of Fire, Isaac Repetents. Bien, vamos a hacer el día de hoy un reto. El de... Sin double. Bien, la similar traca tenemos es QJL3CY8. Bien, tenemos los lentes con ambos. Empezar con uno tenemos... Lo que es este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Este es... oh dios. Ok, bueno. Si tenemos doble, pero también no hay doble de enemigos. Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los X-Ray para ver este... Los... Pues los de esos. Las salas secretas. Ah... Una disculpa, pero... Ando... Bastante mal últimamente. Me costaría trabajo... Acordarme de cosas... De este estilo. Pero eso es, eso es. Ahí me interesaría el reloj, pero sí. Es verdad, somos dos. Dos. Sí. Por... Logicas hay dos. Hay dobles mono. Ok, eso me gustaría. Ok. Eso... Me gusta más. Mmm... No sé si sean enemigos. Pero bueno. Ok. Ah, pues bueno. Ahí está. Nos deshacemos de uno. Y al otro no hay tanto problema. Pero bueno, si van a ser así va a ser complicado. Dependiendo de jefes van a ser los más probables. Creo que... Creo que no sean los corazones. Si no... O bueno, si lo son que por lo menos tengan el mismo patrón. Pero por ejemplo... Monstruos así no... No es la honra. Ahí está. En serio, solamente uno. Bueno. Con este personaje para acabar... Ah, cierto. Hubiéramos... Vamos a explorar más. Uh... No manches, no manches. Cuidado, 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 cuidado. Uh... Casi. Bueno. Ahí... Ahí se va a lo delante. Le da una llave por lo menos. Perro. No. 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 No, no hay problema. No hay problema. Vamos, Emperors. Tenemos que... Buscar... Una llave. Vamos. Vamos. mientras que estén juntos amigos bien, uno para ti y otro para mi ok, justo lo que necesitamos ah, tú lo necesitas más vámonos tendría como que escarbar más, pero es un reto entonces, no quiero alargar tampoco, tanto quedamos con monstruos bueno, monstruos ya nos ha tocado doble ah, lo hubiera destruido ya me sabría haber puesto la bomba ya bueno, contigo y contigo ahí no este es no me voy a dar ok ok está pero ellos sin problema mis pasos están reducidos necesito más daño para poder acabar con ellos con los enemigos mucho más rápido o sea, esto no está tan mal pero si pudiéramos hacerlo más rápido estaría perfecto corazón curioso rayos, rayos, rayos esto ya está muy si es para honguearte rayos ¿cuánto dura? bueno amigos, estamos hongueados no lo hagan en casa ah, bueno, había estado bien en la transitación rayos rayos no amigo, vato te atoraste creo que ya está calmando sí bueno, no me molesta tanto si es marea pero se puede, se puede todo por el bien de la rapidez de nuestros amiguitos necesito llave rayos rayos vamos a ver si de casualidad por aquí la una corazón y money rayos bueno, menos que podamos pasar acá no rayos no necesito que se acerquen y los dos juntos rayos ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? rayos necesito una llave corazón bueno vamos a intentar ah, ya tengo una llave ¿a qué horas? no, es por poco que cometo un error puede haber abierto el el el, este bueno experimentar ahorita no bueno rayos se me olvidó amigo amigo no sol lo 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 haciendo nueva rayos rayos bumbu no pues A ti Siete Bien Revelations Eso me puede servir Nada más Todavía seguimos zangueados Es interesante este RAY 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 Bien bien ya cálmate Tenemos que recargar esto Ok 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 por lo que veo Aquí hay una Corre 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 Ok Pequeña roca perfecto Me baja La velocidad más de lo que ya la habían bajado Pero Ok esperemos que hay Ya Y Está El mago Ah pues esto es normal No oye No hagas tonterías Bien 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 Ya están calmando Bien 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 bueno así podemos al menos sacar algunas cartas rayos rayos Y siguen sin Darme una llave Speed up Bueno, al menos Necesito una llave por lo menos, amigos ¡Ay, ay, ay! Se me olvidó, se me olvidó ¡No! Caracoles Se me olvidó 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 Porque ya no tiene Se me olvidó 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 Por la sencilla razón Por la sencilla razón de que Quiero recargar esto lo rápido posible Ok Ok, tú Ahora sí se te va a ti Smart flight Vamos, vamos Vamos, vamos Que me den vida Por lo menos Por favor Vamos Vamos, vamos, vamos No 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 Concéntrate en que Sao esquive Rayos, rayos, rayos Esto me sirve Y los corazoncitos para Nuestro buen amigo Ahí está Vamos Ahí está, se me acalambró el brazo Bien No Está malo de que solo uno vuela Berks No Es un error, es un error Las dos tienen que volar Adiós Ahí está Oh 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 No importa, mientras esté más a salvo Todo bien ¡Rayos! Bienvenidos Necesito vida pronto Así estoy dependiendo tal vez mucho de Como mini láser este Ah, no había visto ¡Rayos! 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 Ok, esta vez me gusta más. Bien, 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 bien. No agarra esta. Corre. No, 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 no. No. No, es que... Quítate, perro. Justamente un jefe... Que no. Me dios. No, 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 no. Vamos a buscar corazones. No, 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 no. No, 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 no. En serio, nada de nada. Este tipo de corazones. Ahora si vamos Ahora si Lo damos ¿Qué necesitamos? Necropolis 2 Va Ahí está Ahí está Ahora solamente faltas tú, perro Bien Bien Ahí está Cuidado Ahí está No, quítate de aquí perro Vamos, cuidado Esto nos está facilitando mucho algunas situaciones, pero Sigue Ah, sigue castrando en esa parte de la jugabilidad No, no, ah ¿Por qué? Justamente Tenía que Pegarla A los perks Bueno Aquí te lo vemos a ti Lógicamente Y también Vamos a ver que hay Hermite Bueno, no está tan mal Ok Te lo vemos a ti Sol La victoria radiante Necesito Derrotar A lo que es El jefe Y una vez derrotándolo se me abre todo Pero Creo que esto nos combina un poco más Y su space No Ya hay Ya hay Usanito Vamos a ver Una, dos Tres Corre, corre, corre Movete, movete, movete Eso es lo de gusanito inteligente Es lo bueno Ah, es el corazón, cierto rey Bueno ¿De son? Sí, me conviene Y vamos Vamos a tratar de hacerlo de una vez Ahí está Ahora Ya sabemos a dónde tenemos que ir No arriesgarnos de más ¿Por qué se fueron a poner todos locos? ¿Qué es lo que va a salir? Al botón Bien Oh, yeah Bien, bien, bien De abajo Bien 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 De son Bueno Ok Podría hacer esto Bombs 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 Me sube el daño Y guasta Han salido esos ítems Interesante Así que Vamos Ah, no Todavía no 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 Oh Ok no es cierto no hemos hecho esto no, prefiero esta y... no, prefiero que lo tengas todo amigo ahora, vamos para acá ahora aquí vamos para acá de nuevo, bajamos bien ahora sí agarramos esta píldoras experimental perks vamos ay amigos, estoy nervioso y vamos con ok hacia la derecha vamos 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 ok ok ahí está ahí está ok perfecto este y vamos que rayos ah lo logramos bueno pues por lo menos lo logramos bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, yo soy Jack, tome like, compartir y suscribirse, te puedes decir que les gustó, en el comentario creo que les gustó y bueno amigos que estén de maravilla, adiós no 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 ¡Suscríbete!